Tenemos a un dueto, el dueto del ex-magneto Alan y la herrendita que, bueno, es una sensación en Europa. Ella se llama Liel. Recibámoslo con un aplauso a los dos. Bésame, bésame mucho, como si fueras la noche, la última vez. Bésame, bésame mucho. ¿Qué tengo miedo a tenerte y perderte de su vez? Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. ¿Qué tengo miedo a tenerte y perderte después? Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré muy lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte. ¿Qué tengo miedo a tenerte y perderte? ¡Suscríbete al canal!